Música 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 Hay en medio de la mar flotando esberta y hermosa Hay en medio de la mar flotando esberta y hermosa Una isla primarosa de perfilidad sin mar Una isla primarosa de perfilidad sin mar Haga quien siempre tú guijas a ti Como la cien plana ya ya no Música Todo el mundo hay a mirar esta tierra hospitalaria Que cual cosa extraordinaria como Dios se devolverá Adornando su bandera con estrellas solitarias Adornando su bandera con estrellas solitarias Haga quien siempre tú guijas a ti Como la cien plana ya ya no Música 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 Música